Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva colaboración, yo les estaré enseñando a hacer en mi canal una decoración navideña para la puerta, una corona que hice con materiales bastante económicos y el resultado hermoso, esta colaboración la hice de nuevo con el canal creaciones loli, miren que belleza les enseña mi amiga, hizo una decoración para la puerta personalizada de duende, con esta hermosa frase que no puede faltar en el mes de diciembre, feliz navidad, espero les guste su idea y que apoyen a mi amiga loli suscribiéndose a su canal, vamos con la lista de materiales, vamos a cortar dos ruedas en cartón de 24 centímetros de diámetro, acá me di 4 centímetros para poder cortar este círculo del centro, vamos a aplicar silicona líquida, vamos a aplicar ahora silicona caliente para pegar guata, esto es para que quede como más abollonadita y lo vamos a hacer en toda la corona, vamos ahora a envolver tela navideña dorada, solo vamos a colocarle la mitad, vamos a pegar, y ahora voy a colocar acá esta tela de peluche, esta es como la tela de peluche para ovejitas, y vamos a forrar esta parte así, ahora vamos a tomar una tira en cartulina, roja o verde de 5 por 23 centímetros, vamos a hacer estos quiebres así en la mitad, acá en esta parte me di 2.5 centímetros para hacer estas curvitas, y vamos a cortar, es decir, me di 2.5 acá en esta parte, a partir de la mitad, 2.5 en esta parte, esto lo van a hacer en ambos lados, así vamos a repasar con la tijera para luego hacer el quiebre, doblamos así, para hacer este lado, este es como un carrito, pero es sencillito, y vamos a cortar, ahora vamos a tomar este cartón y les deje la medida, y vamos a forrarlo con rojo, vamos a aplicar silicona caliente, y vamos a pegar así, que sea en la mitad, y ya pegamos estos dos lados, miren que si va quedando como una formita de jincarvaje, del carrito de papá noel, pero del sencillito como les dije, bueno, voy a hacer unos piquetes acá, a cortar, acá para doblar así, para darle la formita en esta parte, voy a cortar otro poquito, y voy a redondear estas puntas, para que quede más bonito, ahí ya se la va viendo como la formita, ahora voy a decorar con silicona caliente, haciendo estos rosquitos, vamos a hacer estas hojitas, igual vamos a hacer acá, un rosquito más grandecito, y otros pequeñitos, y vamos a colocar silicona caliente en estos bordes, ahora vamos a tomar una tirita, ahí les deje la medida, vamos a pegar así, yo ya tenía esta sequita, voy a aplicarle silicona caliente, y la voy a pegar acá en un foamy verde con brillo, voy a cortar, esto sería para hacer las llanticas, acá voy a aplicar silicona caliente, en esta parte, y voy a pegar esta tirita, en goma eva, es una tirita delgadita, igual vamos a pegar acá, a formar como la llanticas, le pegamos dos tiritas, nos quedaría así, yo corté cuatro, pero solo voy a utilizar dos, voy a pegar acá, una perlita, y con pintura acrílica dorada, voy a hacer esto, a pintar así, para que se vea más bonito, ahora sí voy a pegar las dos rueditas, pero si lo quieren tomar como otra decoración, con regalito, solamente para colocarlo en otro lado, la pueden hacer, ahora voy a hacer un arbolito, que acorte una estrellita, vamos a cortar así, para hacer un conito, voy a aplicar silicona caliente, y voy a pegar acá, a esta parte así, y ahora voy a terminar de pegar, aplicamos silicona caliente, vamos a pegar esa estrellita, bueno, voy a pegar esta parte, y de este arbolito, vamos a hacer otro, voy a pegar acá, bueno, acá tenía unos regalitos, estos los compré en Dollar City, el doradito lo hice yo, estos unos tamborcitos, que también conseguí en Dollar City, vamos a cortar dos cuadros en Foamy, ahí están las medidas, voy a hacer una florecita, o dos florecitas, vamos a hacer así, esta, quiero hacerle como otro pétalo, voy a hacer más pequeñitos estos pétalos, y cortamos, van a hacer en el otro foamy, la otra flor, más grandecita, y la cortamos, nos quedarían así, vamos a cortar un poquito más así, porque como la vamos a termoformar, para que quede bien, voy a utilizar tres bolitas, estas las compré en la tienda del dólar, y vamos a termoformar, todas estas decoraciones que yo muestro acá, las compré en la tienda del dólar, miren como, como se termoforma, esta florecita, vamos a hacerle así, para que quede mejor, igual vamos a hacer lo mismo, con la roja, voy a darle vueltecitas así, cuidado se queman, esto también lo pueden hacer con la plancha, del paracabello, solo que a mí me parece más fácil con esta, pero lo hacen como les quede más fácil, bueno esta, ya nos quedó así, vamos a aplicarle silicona caliente, y vamos a pegar, esta florecita, vamos a aplicar silicona caliente de nuevo, y pegamos las tres bolitas, pueden pegarle también doradas, si desean, como quieran, bueno ahora vamos a tomar, un icopor que pegué, tres partes que quede así, altico, para empezar a pegar, los regalitos, este fue el que yo hice, y vamos a pegar estos, que fue los que conseguí, en la tienda del dólar, como les dije, vamos a pegar otro por acá, y así quedaría, pegando los tamborcitos, ahora vamos a empezar a pegar, este carrito, acá en esta parte, en el centro, acá pegamos la flor, voy a dar vuelta, para pegar acá, para que esto sostenga más el carrito, otra parte en peluche, y ahora voy a utilizar, este muñequito que tenía, tiene años ese muñeco, y estas decoraciones, las que quieran colocar, voy a pegar con silicona líquida, porque se me acabó la caliente, pero lo ideal, es pegar con silicona caliente, porque pega más rápido, esto lo tuve que dejar secar un ratico, solo que uno edita, y entonces muestra, muestra cuando ya ha secado un poquito, ya pegamos un arbolito en este lado, y el otro en este lado, ahora voy a aplicar silicona, para pegar estas bolitas, definitivamente la silicona caliente, es mejor para pegar todos estos adornos, esta se demora, pegamos esta bolita, y esta en esta parte, y vamos a pegar las ramitas, que también conseguí, en la tienda del dólar, me parecen muy lindas, o también las pueden hacer ustedes, con goma eva, pero tienen que tener mucha paciencia, para cortar esas hojitas, vamos a pegar acá, en esta parte, miren como se va viendo de lindo, a mí me encanta así, pero si ustedes no lo quieren así, pues con tanta cosita, no le colocan todo, ya miran que le pegan, pero a mí me encanta así, y a mi esposo también le fascina, amigos recuerden pasar por este canal, a ver este adorno que hizo, creaciones loli, es que ese adorno es hermoso, lo pueden colocar en cualquier puerta, porque es ideal para decorar cualquier puerta, ustedes pueden ver que belleza, vamos con el paso a paso de mi video, voy a colocar este cordón, y voy a hacer acá, un nudito, ya a largo del cordón, es como ustedes quieran, voy a hacer otro nudito, acabo de utilizar esta cinta, que compré en la tienda del dólar, muy económica, por cuatro mil pesos, y es súper buena para hacer moños, vamos a hacer un moñito, voy a medir acá, ahí me quedó como muy grandecito, voy a mermarle un poquito, así, así, está bien, y voy a hacer acá otro, me encantó esta cinta, primera vez que la utilizo, y me fascinó, para hacer estos moñitos, y vamos a amarrar en el centro, amarramos bien, que no se vaya a zafar el moño, cortamos, voy a aplicar silicona líquida, para que se vaya secando, mientras que yo termino, de darle forma a este moñito, porque se demora para secar, demasiado la silicona líquida, es buena para otros trabajos, bueno, acá le estoy dando forma al moñito, miren como, esta cinta tan chévere, pegamos acá, y voy a pegar tres bolitas, para que se vea más lindo, me parece que quedó muy bonito, este adorno, y así terminamos este adornito, amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, las ideas de hoy, tanto la de Loli, como la mía, manito arriba, si te gustó, comparte el video con tus amigos, y no olvides suscribirte a mi canal, hasta la próxima, precautions, chau, 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 chau,